¡Hola, hola, chicos! Bienvenidos nuevamente a mi canal, pues yo les traigo videazos, mis secretos, mis secretos para poder saber usar las sniper, todas en general, y tener una gran precisión y habilidad y adelantarme al enemigo con cada disparo. Chicos, esto es un video de gran enseñanza y un gran privilegio para mí, mostraros y enseñaros todo lo que sé. Hoy habrá dos partidas de Blitz, dos videos que tenía grabado, que lo haré en uno solo. Así que, chicos, sin más preámbulo, voy a dejar esta partida completa y las otras dos probando las demás armas, SBD, DLQ y varias sniper. Espero que lo disfruten, chicos, pero como siempre tenga video, pues sí. ¡Vamos, intro! ¡Vamos, intro! Y bueno, ya saben, mis chicas los agregando uno por uno, ¿vale? Así que, no se pierdan la oportunidad, chicos, de jugar conmigo. Recuerden que jugamos uno o dos días a la semana juntos, así que, por favor, envíenle solicitud a mi cuenta y, bueno, jugamos. Recuerden que estamos en directo, solamente juego en directo la mayoría de las veces. Así que, bueno, seguimos, seguimos, seguimos buscando. Ya tengo el SBD. Creo que voy a probar estas armas, chicos. Voy a probar el SBD, que muchos me dicen, Hisoka, ¿por qué no pruebas otras armas? Sí, sí, yo lo sé. A veces me enamoro tanto con la DLQ, que por eso es que la maestría que he sacado yo. Un dortorado con la DLQ. Lo sé. ¡Perdónenme! Pero la verdad, chicos, es que Yanagasangui robó el primer kill. ¡Karen me ha robado el primer kill! ¡Yo lo había visto primero! ¡Madre mía! Ya Karen me está robando los kills, te lo juro, chicos. Bueno, atiendan para acá, chicos. Esto es muy importante. Voy a centrar y voy a explicaros ustedes cómo usar diferentes franco y los secretos en el uso de cada uno. ¿Por qué no me gustan las snipers tipo SBD, M21 y demás como la Artie? Ahora tampoco la uso. A ver, no es que sean malas. No son malas para nada. Son monstruosas. Son una bestialidad de armas. Ojo con lo que les voy comentando. Pero... Déjame ver si me escucho. ¡Ole! ¡Ole! ¡Oye! ¡Me escuchan! ¡Oye! ¡Me escuchan! Estoy hablando, explicando sobre las armas. ¿Oyeron? Dale, vamos. ¿Somebody here? Bueno, chicos, les voy a explicar rápidamente... ...por qué sobre el uso del SBD y cómo usarlo correctamente. A ver, chicos, déjenme algo en la ca... No, ahí no hay nada. Bueno, chicos, mira, hay gente aquí. Chicos, primero que les voy a enseñar. Atiendan para acá. Cuando tú apuntas con el SBD o cualquier arma tipo M21, como pueden ver, el disparo es continuo. Pero sí, tú a usted le estás disparando al enemigo, le estás haciendo daño. Mira, ahora le estoy dando, pegando. Una cantidad desorbitante de balas. Tres, cuatro balas para eliminar a un jugador. Las francos. ¿Cómo? SBD, M21, gelo, dale y me tengo si te va a coste. ¡Abracado! ¡Yijú! ¡Tómala, mijo! Oye, te veo. Te veo. Las francos como el SBD, Arty M21, son armas las cuales son menos precisas que una DLQ o una Loku o simplemente una Onflag y demás y demás. Oye, que hacía ese chismoso ahí, viejo. ¡A que te rucheo, coño! Y por eso es que a mí no la uso por dos razones. La primera, la precisión no la siento más precisa, abarcado, que lo que es una DLQ y de base y de base. Pero hablando respecto al SBD, cuando disparas continuamente, tú tienes solamente dos opciones que hacer. Mientras dispara, moverte de izquierda a derecha o saltar de izquierda a derecha. Tú no puedes hacer quiz cop con arma de disparo continuo. ¿Por qué? Porque su daño es una basura. Su daño es muy bajo. Su daño es muy inferior a cualquier arma para hacer un disparo continuo. Por eso, chicos, yo les recomiendo completamente que no usen arma de disparo continuo para hacer twist cop. Si no, para esto, te mueves de izquierda a derecha y le disparas al enemigo. Como pueden ver, me muevo de izquierda a derecha y le disparo al enemigo. Esto es solamente disparo continuo, pero como pueden ver, uno, dos, tres, cuatro, casi tres, cuatro tiros a un enemigo. Para eso está como tipo arty, está tipo 21. Claro, son armas que para jugadores que aún no dominan una franco a la perfección, le va a servir de mucho para ir entrenando y aprendiendo. Ejemplo, yo estuve dos años jugando con una... ¿No tira gancho? ¿Gancho? ¡Gancho! ¡Hola! ¡Gancho! ¡Hola! ¡Gancho! Y ve, mira cuánto tira el gancho. ¡Madre mía! ¡Uh! No sé si fue el at o el juego este está a la bestia. Pero bueno, seguimos con mi arma. ¡Uh! Esta gente está nada loco. Nada más aquí. ¡Amoré! ¡Deja algo! Bueno chicos, en ese aspecto estoy hablando en armas general para disparo continuo, por eso no la uso. Primero que nada, me gustaría que pusieran la unción... Eh, ¿todro invisible o qué? Los boots y yo. Chicos, primero que nada, cuando vayan a usar las armas para hacer quizco, como la de LQ, como saben que yo la uso, también la uso de disparo continuo. Pero, no es un arma que sea para disparar continuo. Es un arma para hacer tiro y te mueve, tiro y te mueve. Eso en el primer aspecto. Eso en el primer aspecto. Pongan en la opción, en básico. No, es en gráfico. No, es en gráfico. Exactamente en gráfico. Mira realista, quítansela. Miren realista, quítensela. ¿Por qué? Porque, a ver, tengo un video ya creado en mi canal de por qué deberían quitar... Hello, Dalí, ¿no ven? Cuando yo tiro y me muevo. ¿Por qué deberían quitar mira realista? Si aún no sabes por qué deberías quitar mira realista para hacerle quizco como yo lo hago. ¿Cómo yo lo hago? No es que todo el mundo lo juegue así, ¿vale? ¿Por qué yo lo quito? Bueno, yo tengo un video respecto a eso. Porque hay personas que a veces se desesperan con el tiro teniendo la mira realista. Recuerda que la mira realista, cuando tú vas a hacer el milisegundo de abrir la mira, ya tú estás viendo el enemigo. Pero no sabes si estás con la precisión para dispararle o no. Vean el video ese que lo tengo en mi canal. Pueden buscar importancia de la mira realista en mi canal y podrán encontrar completamente eso. ¿Vale? Muy importante eso. Espero que le sirvan, chicos. Creo que no me va a alcanzar esta sola partida para eso. Vamos para atrás. Sí, no, no. Tranquilo, Reyes. Gracias a ti por jugar conmigo. Igual a mí se me ocurrieron las cajas. Sí, sí. No, a mí las cajas también se hubieron. Sí, veo. Es que se veía invisible. Oye, entonces, quiero ver qué. No, rechiro. Helio es Dalí. Uy, hay un mega aquí con escopeta. Helio, Dalí, bebé, gozito, batote. Dale. El pulseadorcito. No, no, ya. Se desaparece y no aparece. ¿Dónde está el pulseadorcito? Mira acá, Helio, Dalí. El pulseadorcito. Pulseadorcito. No, 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 hermano. Es imposible eliminar un pulseadorcito. Tremiátor es cuatro. Bueno, vamos a otra partida que no me alcanzó esta para terminar de hablar de las armas de la sniper. Karen, no me grites. Estamos yendo al sanatorio. Una zona blindada de guerra. Si aquí caerán más enemigos aquí y podrán enfrentarse contra nuestra... Ven acá que ya tengo la DLQ. Ya gané el juego. Dale, ya. Tranquilo, chico. No hagan nada. Ya acabo de ganar con mi DLQ. A ver, ¿quién es el guapo? Que le voy a dar el primer trastazo. Buenos días, señor. ¿Cómo estás? Calmado todo el mundo. Que yo estoy haciendo el aparcado. Todo lo que se mueva aquí ya. ¿Dónde están las... Uy, sí. Tengo que seguir hablando solo de las sniperes. Sí, chicos. Sí, sí. Ya veo que el chat ya me está diciendo que las sniperes, las sniperes. Tranquilo. Que hoy es un día para aprender a jugar con las francos. Esto más es teoría. Más la práctica deberías hacerlo. Tú recuerden... Me quedé por la parte del... Creo que los gráficos. Y la mira rápida. Sí. Chicos. Vean el video en el cual muestro lo de la mira rápida. Parte número 2 respecto al uso. Recuerden. Cuando usas un arma continua... Ya expliqué todo. Ahora. Armas... Como estas que tengo ahora. Hello, darling. Me vengo sin dar buenos días, señor. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Hello, darling. No me los robes. No me los robes. No los robes. ¡Ay, me salió la Karen! ¡Así, me lo robaste! ¡Así, me lo robaste! Bueno, no importa. No importa, Miguel. ¡Yeehu! Reven de chicos, estamos jugando con seguidores. Es solamente el que están en el directo. Y yo... Yo pensé que me iba a robar Karen y no era Miguel. Estás perdonado. Te perdono. Karen es la que no me puedes robar. Nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Si yo y Karen tenemos una pelea de robo de bot que no podemos evitar. Lo siento. Chicos. Bueno. Sigo explicando. Y pues así es como se juega con... Con el vamos, con el vamos, con el vamos. Sí, que hay algo. Y así, chicos, como se juega con la de lejos. ¡Ah, mentira! No he explicado nada. ¡Ja, ja! ¡El Ondalí me había consignado más tontes linduras de ahorita! Eso fue una broma para la gente del video, chicos. Tranquilo. No, es que te fide para adelante, comandante. No, se lanzó. Se lanzó. No importa, no importa. Tranquila, tranquila. Voy a ir a lo lejos. Chicos, miren. Atiendan para acá lo de la de lecu. Ya va, ya va. Sí, ya va. Mira, tranquilo. Ya va, ya va. Tranquilos atrás. Tranquilo atrás. Yo disparo y me muevo. Disparo. ¡Uy! No, no, no. Espérame ver. No ves, chicos. Con un arma de precisión. Es decir, de simplemente disparar y saltar de izquierda a derecha, vengan con una B-21. Pero con una de lecu, disparo y movimiento, es muy difícil que traigan eso. Tranquila, tranquila. No se desesperen. La paciencia es una virtud. ¿Vieron? ¿Vieron? Es un tipo con una B-21. Es un tipo con una B-21. Y yo le estoy pegando con una de lecu. Le doy un solo trastazo. En lo que me dan mis tres balas, yo le doy una sola y le hago mucho más daño. Y lo mando rápidamente a curarse. No se desesperen. Yo voy a intentar coger la altura, pero no se desesperen. Ya, gelo de alibé. Vengo a ser más tono de linduras de la linda, cariño. Y ese fue en blanco. No se desesperen. Es que creo que hay un men con potenciador. Sentí men con potenciador. Cuidado. No, no importa nada. No importa nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esa gente tiene muy bien preocupado esa zona. Tiene muy bien protegido esa zona ellos. Son cuatro gente. Y si los cuatro están curaditos. Y tienen potenciador. El potenciador es este. Un potenciador no se puede pelear de cerca, chicos. No se puede. Atrás y dispararle. Porque de cerca es imposible dispararle a esa gente con el potenciador. Bueno, chicos. Voy a intentar. Recuerden lo que hago. Cuando lo veas, la hace squizco. Es decir, apunta. Dispara y te mueve. Apunta, dispara y te mueve. ¿Está haciendo el bug? Apunta, dispara y se mueve. Sí, él tiene muy bien. Ya no es potenciador. Tienen el volador y están haciendo el bug también. Sí, sí. Están haciendo el bug también. Ya, todo el mundo lo usa ya. Ya, todo el mundo usa el bug. No es que él le dispara a una gente así. Pero igual, chicos. Seguimos. Ya va. Bien. Aunque falle, chicos. Ustedes que disparar y moverte. Disparar y moverte. Vas a llegar el momento que no vas a fallar. ¿Vale? Recuerden. Yo entreno mucho esto. Están los modos guerra. Modo blitz. En todo tienes que entrenar esto. No importa si enbo a veces. En partida. Tú necesitas coger práctica con esto. Siempre, chicos. No importa. Tranquila, tranquila. Quédate atrás. Es que tienen, te lo dije. Tienen la de la M21. Eso es para disparos cerca. Para disparos de... Disparo y moverse. Disparo y moverse. Tranquila. Nos tienen hecho una... Tienes que agarrar. No. Sí, sí. Pero es que nos tienen... Nos tienen hecho un muro. ¿Cómo yo llego ahí con el potenciadorcito ese? Yo llegar ahí con ese potenciador... Aquí viene uno, creo. Está aquí. Está en la caja. Está en la caja. Bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Allí hay gente en la casa. Esa gente no ha salido de ahí. Se fue uno en el helicóptero. Los otros no. No me voy a desesperar. No me voy a desesperar. Chicos, no pueden desesperarse cuando vean a tragarle al enemigo. No pueden. Porque a veces por el desespero de ir a recoger las placas de tus aliados... Te cuesta el juego. Te cuesta el juego. Tú no puedes desesperarte. No te puedes desesperar. Y menos en una zona que te está quitando más de 10 o 12 de vida. Esa zona te va a quitar 10 de vida. Fácil te va a quitar 10 de vida. Te vas a robar el carro. Te vas a robar el carro. A ver. Buenos días, señor. Buenos días, señor. ¡No le di! Buenos días, señor. Amarcado. Bien. Bien, 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 bien. Bien, bien. Cada quien muere. Cada quien. La zona está pegando. Está pegando 7 de daño. 7 de daño está pegando. No, está pegando 3 de daño. 3 de daño está pegando. ¿Dónde caigo? Aquí, aquí conmigo. Aquí hay una caja. Chacho, 30 de vida me quito en menos de 30 segundos. Es una bobería. Perdón, Miguel. Perdón, comandante. No, tranquila. No podíamos, no podíamos ir. No, tranquilo. Ahí, ahí, ahí. Hay gente ahí. ¿Dónde está la caja? Yo la vendí. No sé dónde está. La caja está aquí a la derecha, mami. Aquí, mira. Aquí viene. ¿Dónde va? ¿Qué? No te separes del carro. Porque la zona está pegando duro. Y creo que se... Mira que hay un menú. Chicos, cuando la distancia es muy lejana, como la estás viendo ahora. No, hombre. Tú disparas apuntando sin crisco, ¿vale? Hombre, aquí se ha ido. Oh, sí, sí, sí. Aquí hay uno, aquí hay uno. Hello, darling. No tengo nada. Hello, darling. Coño, lo veía. Pero ya después de dejarlo. Cuando la distancia es muy lejana y sepas que no te están disparando, tú disparas apuntando. Vámonos, vámonos. Vámonos, Karen. Que quedan 10 segundos. Vámonos. Esto está pegando duro, Karen. 5. La zona está pegando muy fuerte. Muy fuerte está pegando la zona. Lo siento, chicos. Lo siento. Pero el shock tiene que continuar, como ustedes dicen. Vamos a ver si podemos obtener la victoria. Mira eso. Mira, hay un 16 de vida en cruzar un puente con él. Ya va. Vamos a no, Karen. Vamos a no, Karen. Yo creo que el carro no va a poder subir. No, no, está disparando. Vamos a no, Karen. Vamos a no, Karen. A ver. Chicos, sé que uso, muchos no usan ninja, pero les voy a enseñar algo más. Cuando no vean a nadie, cuando no vean a nadie en el mapa, solamente escuchan a alguien, apuntan a un árbol y buscan la visión. Derecha 1, 2 a la izquierda. Tengo que rechazar a este. Tengo que rechazar a este. Tengo que rechazar a este. No, 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 no. No, yo no, coñac. Bien. No. No, 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 no. No lo puedo recalcar alante de él. No puedo recalcar alante. No, me quedé sin bala. No, no, no. Me alejo, chicos. Me alejo completamente. ¿Vieron, chicos, lo del quizco? Como es que lo domino el quizco. Chicos, tengo el video también de cómo aprender a hacer quizco. Está en ese video que les comenté. También en mi canal. No lo cures. No lo cures. Ese es el gran error que puede cometer mucho. Caballero. No puedes curar en final de zona. No puedes. Si tienes un jugador como yo que te va a casar y te va a buscar, ya sé que me queda uno. Porque el otro está derribado. El Dalí está derribado. A menos que me lo vaya a curar. Creo que sí me lo va a curar. Pero no puedes esperarme y ir hasta allá. No puedes esperarme y ir hasta ahí. No quiero arriesgarme ahí. No quiero arriesgarme ahí. Madre mía. En la caja. A ver. Sí, ya lo vi ahí. Ahí hay 42. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Mira, aquí hay gente. El Dalí, bebé, no se te pasó en la lindura. Te lo viste, cariño. Bien. Bien, bien. Lo dejen bien en blanco. Lo dejen bien en blanco. Lo dejen bien en blanco. Bien, aparcado. Coño, me quedé con 15 balas. Me quedé con 15 balas. No, no, no. El Dalí, bebé, no se te pasó en la lindura. Joder, no. Dele Q. En ti confío. Uno. No le di. ¡Aparcado! ¡Woo! ¡No jodas! ¡Qué! ¡Ja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Verdad que nunca me defrauda? ¡Qué clase de arma! ¡Cómo salva vidas a Delecu! ¡Madre mía, chicos! ¡Qué increíble! ¡Chico, chico, chico! ¡No te me vayas todavía! Porque tenemos dos soluciones de videos más a su disposición si deseas seguir disfrutando el contenido. Lo que les puedo decir, chicos, recuerden verificar el video de cómo hacer quizco. También ahí pueden aprender mucho. Los quiero mucho, chicos. Nos vemos en un próximo video. Pues sí. ¡Chau, chau!